Yo soy Lola Bunny, be my boop, boop, boi A tu que gusta, party, tu que eres so funny Yo soy Lola Bunny, be my boop, boop, boi A tu que gusta, party, tu que eres... Epa, es Patrizio Mami ¿Qué fue? Con ese flow tan suavecito Me voy a decir a ti, ya te conozco un poquito Tú eres un loco, playa bajo el solecito Oiga, de noche, tienes que hablarme bajito Esto es pa' que perre Me devi invito No te pegas, yo soy el puto pegamento No te da mucho por el final de mi concierto Que la acudas bien tú Y tú lo la poni, dime copas Pony a ti te gusta, party to clarito, pony Y tú lo la poni, dime copas Pony a ti te gusta, party to clarito Ya no salgo, casi estoy jodiendo con la loli Me verás bailando el buggy, buggy bajo el sani Yo no capto bien, pero me sobra el auto-tuning Cuando paso todos dicen Don Patricio, mamá Yo que puse casi todas mirando a Miami Yo que tuve casi todo, prefiero chocar y Solo me lleno esta mierda porque estás conmigo Cuando no sienta nada me retira y cojo el money Esa noche quiero vacilar con toda la droga Dice que lo tengo todo cuando se coloca Mami no te haga que yo sé que estás loca Cuando miras pa' acá se te nota Yo soy lo la poni, dime copas Pony a ti te gusta, party to clarito, pony Yo soy lo la poni, dime copas Pony a ti te gusta, party to clarito, pony Yo soy lo la poni, dime copas Pony a ti te gusta, party to clarito, pony Yo soy lo la poni, dime copas Pony a ti te gusta, party a mí Ya no me gusta lo flaquito A cualquier cosa que me pida yo lo invito Quieres un pase, baby, yo a ti te acredito Está nervioso, no te me pongas rojito Te hago un bailetito, hey Yo lo hago por el ritmo, por el rollo, el vacileo Yo lo hago por mi niña, por Canarias, porque puedo Yo lo hago desde que era carajito por el pueblo Yo lo hago por España, por darme un paseo Ya tú sabes, a mí me sabes, yo te cebo Y no te voy a hacer promesas, porque al final pego Yo te lo pongo más fresco y luego más seco Pa' arriba, pa' abajo, ya estoy dentro Rapa pa' bomba, baby, rapa pa' bomba Si viene tu novio, niño, dice el salón Si quieres bailar conmigo, te regreto Porque te rendite seguro, te rompe del words Uh No si lo lo мозico, mi Zack미 the button No si lo lo мозico, mi drawings, money No, si lo lo мозico, mi kidnapped Te gusta hablar y lo te ha dicho Ay, ay, si, si Ay, ay, si, si